El nuevo Banco de Desarrollo de Grupo BRICS, institución establecida en 2014, está financiando una serie de proyectos de desarrollo en las cinco naciones de bloque, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Una de las beneficiarias de esta iniciativa es la compañía eléctrica sudafricana ESCOM, que recibió un fondo de 180 millones de dólares para la generación de energías renovables. El nuevo Banco de Desarrollo lanzó su primera ronda de financiación en 2016. La entidad dispuso un total de 1.500 millones de dólares en créditos para proyectos de energías renovables en los países del BRICS. Sudáfrica recibió 180 millones y la mayor parte de este préstamo se ha destinado a desarrollar líneas de transmisión de energías renovables para la red eléctrica nacional. Sudáfrica se ha embarcado en un audaz y exitoso programa de productores independientes de energías renovables, los cuales han sido solicitaciones y firmas de contratos de compra de energía, todo ello con el fin de suministrar energías renovables hacia la red eléctrica nacional a partir de ESCOM. El 90% de la producción energética de Sudáfrica procede del carbón, una cifra que el gobierno está determinado a disminuir. Para ello ha lanzado una serie de planes para diversificar el suministro, los cuales contemplan las energías limpias. Ya ha comenzado a distribuir energía a partir de fuentes renovables. El grueso de nuestros proyectos de energías renovables se está desarrollando en tres provincias, el Cabo Septentrional, donde hemos emprendido proyectos solares, y el Cabo Occidental y el Cabo Oriental para iniciativas eólicas. Sin embargo, la mayor parte de nuestros proyectos energéticos en Sudáfrica se desarrollan en el Cabo Septentrional. Cuando se construyen demasiadas plantas en una sola zona, se genera una congestión de la red. Se han registrado problemas como retrasos en el acceso a la red eléctrica por parte de ESCOM en su tentativa de modernizarla. El programa de productores independientes de energías renovables ha sido exitoso en ayudar a estabilizar la red eléctrica y en garantizar un suministro energético. Asimismo ha creado más de 27.000 puestos de trabajo y los costes de la electricidad han disminuido. El programa, sin embargo, está paralizado. Nuestro objetivo era conectar a tantos proyectos energéticos como fuera posible para poder gestionar los asuntos relacionados con el recorte de la carga. Ya disponemos de un suministro estable de electricidad gracias a la propia red de estaciones eléctricas de ESCOM, al igual que a los aportes de los proyectos de energías renovables. El gobierno ahora pretende determinar el ritmo y la escala de estas iniciativas. Las energías renovables contribuyen con alrededor del 4,5% de la producción energética total de Sudáfrica. El programa de productores independientes ha recibido más de 15.000 millones de dólares por concepto de inversión, principalmente de entidades extranjeras. El gobierno sudafricano tiene previsto anunciar su nuevo plan de recursos integrados el próximo año. Se que tiene en español.